Hola bendiciones, bonito día para cada uno de ustedes, les saluda a su hermano en Cristo, Jason Gutiérrez Hoy vamos a conocer algo muy lindo, algo muy hermoso que lo va a impactar Así que acompáñenme para que ustedes conozcan este precioso lugar, bendiciones Les comento algo hermanos, amigos, desde Chimbote a Cajamarca hemos viajado algo de 7 horas Y para que este lugar de Cajamarca, este lugar 3 horas, así que aproximadamente son 10 horas de viaje Es un poquito largo, sí, pero recompensable porque el lugar es muy hermoso Así que ustedes van a disfrutar de este hermoso video porque es muy recompensable Así que nada es en vano mi amor hermano, hemos viajado largo pero disfrutamos de un hermoso lugar ¡Gracias! 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 Ustedes ven, miren, la hermosura, la preciosura de lo que Dios ha creado Es muy hermoso, amigos, hermanos, estamos en un panorama muy bello Un bello paisaje aquí en Cajamarca y nosotros disfrutamos de este bello paisaje Así que hermanos, miren este panorama y desde aquí lo declaramos para su vida muchas bendiciones Dios te bendiga aquí, amado hermano, amigo de Cristo Jesús Como ustedes ven, a través de este canal de Jayce Gutiérrez Nos mostramos algo muy hermoso, algo muy lindo, la perfecta creación de Dios Algo que nosotros no podemos explicarnos, algo que nosotros quizás no entendemos Pero la creación de Dios es perfecta, hasta con nosotros mismos Dios nos ha creado en perfección Así que hermanos, meditemos a través de este video corto, este precioso panorama Aquí en Cajamarca, tu amigo hermano Jayce Gutiérrez Se despide con un fuerte abrazo a la distancia Dios te bendiga, recuerden suscribirse a nuestro canal Porque así viene pero mucho, mucho más contenido Alabanzas, adoraciones, videoblog Y vamos a gozarnos por ello, mi amado hermano Aléguense y bonito día para cada uno de ustedes Bendiciones 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 Gracias por ver el video.